Para mí era muy, muy difícil preguntarle a mis papás por qué yo no tenía brazos. A mí nadie me había explicado que era persona con discapacidad y qué significaba el no tener brazos y vivir así en la vida. Sí, sí, sí lloré mucho. Ahora pues más bien ya las lágrimas que ahora derramo son de mucha felicidad, de mucha gratitud por haber podido hacer ese switch en mi cabeza porque mi discapacidad siempre ha sido la misma. Aprendí que cuando uno se propone hacer las cosas, aunque falte la herramienta esencial para hacer las cosas, como a mí que me faltan los brazos, bueno, siempre hay una segunda opción, siempre hay un segundo camino. Yo encontré ese segundo camino en mis pies y bueno, cada quien tiene que encontrar cuál va a ser ese camino para lograr sus sueños. Gracias a ello soy conferencista, ¿no? Soy abogada también porque yo pensaba, yo quiero sentir que sirvo para algo y primero pensé que a través de la abogacía podría ayudar a personas que tuvieran alguna discapacidad o algo así, pero después la vida me prestó estos escenarios para compartir este mensaje de fe, de esperanza, de esfuerzo, de amor. Ahorita después de esta publicación del libro Abrazar el Éxito, de la cual yo estoy muy emocionada y muy agradecida porque es una forma de poder cumplir con mi misión en la vida, que es servir, que es sentirme útil, pues yo estoy escribiendo ya un segundo libro. Yo quisiera que este mensaje se pudiera difundir en todos los rincones del mundo porque es un mensaje de mucho amor, de mucho esfuerzo, no solamente mío, sino de todas las personas con las que he tenido la fortuna de compartir un pedacito de sus vidas. Cuando uno sueña, puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Yo he aprendido que en la vida y de la vida no hay que esperar nada. En la vida hay que ir al encuentro de todo.